Un ácido es una sustancia que es capaz de liberar iones de hidrógeno en una solución. Sin embargo, también se considera como un ácido una sustancia que pueda recibir un par de electrones. En cuanto a la base, ésta se considera como una sustancia capaz de disociar iones de hidróxido, esto en una solución. Además, también son consideradas aquellas sustancias capaces de donar pares de electrones. Tanto ácidos como bases pueden ser identificados según su posición en la escala del pH. En el caso de los ácidos, tienen valores inferiores a 7, mientras que las bases, que son los alcalinos, tienen un nivel superior a 7, siendo 7 el nivel de neutralidad.